en cátedra médica si usted acaba de sintonizar hoy tenemos una conversación súper interesante con el doctor César López hablando sobre la importancia de la anticoncepción enlazado con el tema de la prevención de embarazo en adolescente y en el bloque anterior pues hablábamos de esos aspectos educativos en los cuales deberíamos enfocarnos para poder trabajar la prevención de embarazos en adolescentes y yo creo que desde ese planteamiento quizás mostrando el tema de las consecuencias ya usted hablaba del impacto psicológico que tiene un embarazo en esta etapa de la vida de todo lo que implica la deserción escolar el tema del aumento de la pobreza aquí hay otro aspecto que me gustaría que pudiéramos poner sobre la mesa y es el tema de el riesgo que tiene un embarazo en esta etapa de el riesgo de vida o muerte por el que pasan estas adolescentes justamente porque ese cuerpecito ese organismo no está listo para dar vida doctor adelante mira la adolescencia tiene una clasificación según la organización mundial de la salud es la pre adolescencia 9 a 14 adolescencia propiamente dicha 15 a 19 cuando vamos a la definición del 6 y 10 que es la última clasificación te incluye que adolescentes son aquellos que no tienen libertad económica entonces ahí te va a aumentar el rango y por ejemplo yo le digo a mis estudiantes de medicina que ellos todos son adolescentes porque el problema que el estudiante de medicina no empieza a producir hasta que ya no es médico graduado y con especialidad entonces yo le digo el más tardío en salir de la adolescencia son los estudiantes de medicina según la definición pero mira embarazarse va directamente en relación con la edad por el mismo desarrollo de la estructura orgánica de la mujer claro el hombre tiene capacidad reproductiva desde los 10 a 11 años espermatozoides con espermátides capaz de lograr fecundación tan temprano como eso y se acaba tan tardío como el 80 85 años entonces tú dices wow el hombre es reproductivo toda la vida entonces ahora mujeres que nos escuchan yo quiero que entiendan porque los métodos anticonceptivos se hacen para mujeres y no para hombres la mujer es fértil 5 a 7 días del mes después de los 11 años hasta los 45 máximo 50 años el hombre es fértil todos los días 24 horas 365 días al año de los 80 y pico de año que dura promedio de vida entonces más fácil planificar a una mujer que 5 días tú le bloquea ovulación que a un hombre por eso quiero que me entiendan a maury porque muchas mujeres dicen que los investigadores son machistas y todos los métodos son para las mujeres no esa es la causa entonces un embarazo temprano 9 a 14 años tiene el doble de riesgo que uno de 15 a 19 años pero el de 15 a 19 tiene el doble de riesgo de la mujer normal de más de 21 años entonces tú dices entonces cuánto es el riesgo de 9 a 15 seis veces más posibilidades de complicarse de 9 a 15 años que la de 15 a 19 entonces va directamente proporcional la magnitud de la complicación a la edad en la que se produce el embarazo y ahora vamos a hablar como tú me preguntas líder la parte orgánica orgánicamente esa mujer no está en capacidad de gestar pero si gesta entonces se embarazó puede salir perdón pero para que la gente nos entienda puede a biológicamente embarazarse correcto embaraza pero no está su estructura ósea su cerebro vamos a comenzar por su cerebro primero correcto no está en eso ese cerebro no está en eso ese hipotálamo a funciona perfecto pero su cerebro de la parte frontal y todo eso emocionalmente entonces eso que quede claro adelante césar ok entonces qué bueno que empiezas con cerebro nosotros presentamos en el último congreso de ginecología cerebro y adolescencia presentado por un el doctor ay dios mío si se me olvida el nombre tusein tusein neurólogo fue que presentó el tema tremendo es tu amigo supongo claro que sí tremendo tema que presentó el doctor tusein y lo vimos desde dos puntos de vista el neurólogo y el psiquiatra y entonces el neurólogo y el psiquiatra terminaban con una un ginecólogo hablando del tema y fue fabuloso ahora porque quiero resaltar lo que decía maury de la parte del cerebro porque el cerebro tiene capacidad para discernir de manera diferente de acuerdo a la madurez que va alcanzando fue de las cosas que nos mostró el doctor tusein en esa presentación y cuando esa niña se embaraza es como un juego pero que el juego lo ve convertido en realidad porque ahora ella tiene una responsabilidad para la cual no está mentalmente preparada ni anímica ni orgánicamente pero ahora viene la parte corporal sus ovarios ovularon su útero no está en capacidad de alojar ese embarazo que va a estar creciendo de manera rutinaria y consuetudinaria cada día de la vida pero a la vez que se va desarrollando ese embarazo en esa niña con un niño ahora eso va cambiando todo su entorno y hablamos de la parte psicológica cómo es rechazada y toda esa parte pero vámonos a la parte de ella cómo ella se siente afectivamente tensa angustiada que son liberación de catecolaminas qué pasa con los riñones de esa joven que empiezan a sentir ese vaso espasmo esa constricción de los vasos que la lleva aumento de tensión arterial de manera temprana con aumento de ácido úrico y creatinina por la falla renal que tiene y de ahí es que empieza a edematizarse la niña de manera grotesca más que una persona adulta porque hay órganos inmaduros que están respondiendo a un estímulo que no es para él y por eso esas niñas se complican de manera temprana y de manera que las 28 30 semanas y esa niña tiene amenaza de parto prematuro tiene mayores complicaciones de hipertensión si tiene el antecedente de diabetes más fácil hace diabetes y tiene una hipertensión o una diabetes con un compromiso renal que tiene peor pronóstico para el resto de su vida ojo mucho perdóname a maury muchas de esas niñas caen en diálisis renal de manera temprana y que tenemos hoy una bomba de tiempo por eso la tasa de mortalidad en adolescentes es tan alta no en dominicana en dominicana es tan alta porque tenemos mucho embarazo en adolescentes pero en el mundo entero mueren muchas adolescentes en una época de la vida donde estaban dispuestas a estudiar y a jugar hoy mueren con un embarazo que aún en las mejores situaciones puede llevar a la muerte por lo que estoy explicando dime a maury escúzame y eso no y eso que tú estás diciendo justamente es lo que nosotros deberíamos poner lis a subir a las redes sociales subir al al portal nuestro de de rcc media colocarlo en todos los escenarios donde nuestros adolescentes lo escuchen de que pero de boca de quien de boca de un profesor de una persona que se dedica a la práctica de la ginecología de la obstetricia día a día y que a lo largo de todos los años que tiene en el ejercicio a y en la formación primero que tuvo como estudiante de medicina luego entonces como residente luego como profesor pasado presidente de la sociedad dominicana de obstetricia ginecología o sea tiene toda la autoridad para que nosotros entendamos que eso es lo que dicho de la manera en que cada quien lo pueda consumir nuestros jóvenes tienen que entender tienen que saber de lo que significa a el embarazo cuando usted sepa eso entonces usted tiene ya la posibilidad de asumir entonces los retos que implican una responsabilidad tan grande de concebir a de embarazarse hombres y mujeres señores nosotros hemos llegado al final agradecerle al doctor césar lópez por estar con nosotros en el día de hoy el tema de hoy señores importancia de la anticoncepción y la prevención del embarazo en el adolescente el doctor césar lópez lo encontramos en clínica independencia sur esa es la clínica que está sobre la avenida independencia el teléfono a es ocho cero nueve cinco treinta y dos treinta y uno cuarenta y seis ocho cero nueve cinco treinta y dos treinta y uno cuarenta y seis y también lo encontramos en el teléfono ocho cero nueve cinco seis tres uno cinco cinco siete doctor muchas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a ustedes por la invitación encantadísimo bueno mañana será otro día en cátedra médica no le cambie lisania quien viene ahí ahí viene el mediodía con mariotti y compañía así que sigan sintonía con rumba noventa y ocho punto cinco fm no